Géminis, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal tarotelizo oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver qué dice Dios. Sujetaremos tu lectura a Dios para que Él sea entregando el mensaje en la canalización a través de Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles, arcángeles, seres de luz que custodian, que cuidan este planeta. Vamos a ver qué dice Dios para Géminis. Me hablan de una carta que está en un buzón. Hay un mensaje que está guardado para ti, que solamente puedes abrirlo tú porque es una carta certificada. Es una correspondencia del cielo que llegará para muchas personas de Géminis. Géminis, perdón. No es una carta de acá de la tierra, no es algo que esté en el buzón de tu casa y que tengas que ir a buscarlo. Si te llega ese mensaje, bueno, anda a revisar. Pero esto es más una carta certificada, pero del cielo. La correspondencia del cielo tiene un mensaje para ti, una carta que sólo tú puedes abrir, sólo tú puedes entender el mensaje, sólo tú puedes decodificar lo que dirá. Te quiero confesar que hace unos días me han anunciado una hipnosis que debo hacer, donde se debe sugestionar a la persona para llevarlo a una imaginería con un pergamino. Así es que quiero anunciarte desde ya que voy a estar preparando eso, no sé para cuándo, pero quizás ahí también te va a hacer sentido parte de lo que te están diciendo ahora. Vamos a ver cómo llegará ese mensaje, cómo tendrás que recibirlo. Al final de tu lectura, en el mazo quedó la reina de espadas, una carta de temer en algunos casos. En algunos casos, porque va a depender de las cartas que le rodeen, pero esta es una mujer de un carácter bastante fuerte, una mujer que tiene algo en su rostro. Me dicen, no sé si tuvo una operación en el rostro, se sacó un lunar o le quedó como una marca o tiene algo especial en su rostro que llama mucho la atención. Es una mujer que a veces te hablaba mucho como dirigiendo sus manos hacia ti, como apuntando, como dirigiendo, ordenando. Tú tuviste muchos problemas con una mujer que daba órdenes de las cuales tú no cumplías. Te hacías como, sí, 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 y ya después te olvidabas y no cumplías con lo que esta persona te ordenaba por hacer. Cuando tú no cumplías con ella, no satisfacías lo que ella te estaba ordenando, esta persona se ponía mal, se ponía como, le daban ataques de nervio, ataques de pánico. Siempre lo que marca mucho como característica de esta persona es que siempre se hizo la víctima con alguien cercano a ti o contigo misma. Siempre era víctima del sistema, víctima de la familia, víctima de la sociedad, víctima por todo. Y eso es lo que ha marcado para muchos de ustedes un antes y un después, porque esta persona vino a marcar un antes y un después en el sentido de que ahora cuando tú compartes, dialogas con una persona que se hace la víctima por todo, tú ya sabes cuál es el camino que vas a recorrer y tratas de poner ya un fin a esa relación porque sabes hacia dónde te va a arrastrar. En algún momento sí te sometiste a esta persona, estuviste como bajo las señaléticas o las señales de ella para llevar la fiesta en paz y de eso probablemente Géminis se arrepiente. Vamos con la primera carta y tenemos el hierofante. Esta carta nos viene a anunciar de que si bien tú ya has recorrido muchos caminos de los cuales no han sido fáciles para obtener lo que tanto anhelabas, tu carrera profesional, tu casa, ese auto, obtener ese puesto de trabajo que tanto anhelabas o independizarte laboralmente, has conseguido muchas cosas a través de la sabiduría o la afinidad que tú tienes ante las cosas espirituales. Tienes mucha afinidad con eso. Tú conectas muy fácil con la espiritualidad, con Dios, con esa sabiduría interna que está dentro de ti, pero que a veces la ocultas, como que quieres proteger eso, como que no sé si es porque te da vergüenza a veces decir todo lo que has recibido de parte de Dios o eres muy tímida, muy tímido para expresar cómo Dios ha hecho en ti desde el espíritu hacia afuera. Y siento que muchos de ustedes tendrán un testimonio que contar a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o en algún lugar te tocará contar un testimonio del cual siento de que va a ser un testimonio que va a impactar a mucha gente no creyente. Tienes un testimonio fiel de cómo Dios actuó. Muchos de ustedes van a llegar a decir yo lo vi, lo vi de esta forma. Él se mostró de esta forma. Dios me permitió verle de esta manera o un encuentro directo con Jesús. Y esto va a ser muy transformador porque muchos de ustedes Jesús se le va a presentar quizás en una persona, en un anciano, en un caballero que nunca habías visto antes, que lo vas a ver caminando o se te va a aparecer y tú vas a decir yo nunca lo he visto, pero después que termines de hablar con él, tú vas a saber quién fue la persona que dirigió la palabra hacia ti. Es Jesús quien va a hablar, es Dios quien se va a mostrar. Son dos cosas que van a ocurrir para Géminis. Dios se va a manifestar y se va a presentar ante ti como él quiere que le veas. Y lo segundo que va a pasar con personas de Géminis es que Jesús se va a presentar como un señor que viene caminando, que nunca antes lo habías visto, pero es él quien te va a dirigir la palabra. Probablemente tú vas a ver que es un señor común y corriente, pero cuando esa persona lance el mensaje, la palabra, tú vas a saber a la vuelta o a los minutos que esa persona no era de este plano y que era Jesús quien te habló. Y cuando te des vuelta, la persona ya no va a estar. Y es ahí cuando muchos de ustedes van a contar parte de ese testimonio a la humanidad. Muchos van a saber de lo que Dios hizo, mostró y lo que Jesús dijo. Ocho de oro es tu siguiente carta. Me hablan de un gran encuentro con la abundancia económica y material o independencia laboral. Muchos de ustedes van a estar recibiendo dinero. Muchos de ustedes van a estar recibiendo pagos por el trabajo, ya sea independiente o dependiente. Las personas que trabajen de manera dependiente me muestran edificios de personas que hacen aseo, que reparan muebles, gafitería, que hacen como los trabajos menores, pero son los más importantes para que todo funcione correctamente. Son personas que van a recibir una bonificación adicional, van a llevar un sustento adicional a su casa, van a llevar más dinero al hogar y esto va a traer una felicidad especialmente a la esposa de las personas de Géminis. Las mujeres que trabajan también van a ser las más felices. Por ejemplo, la bendición va a venir por el hombre, que quizás no es Géminis, pero quizás es tu esposo, que va a traer un dinero adicional, un dinero extra a la casa. Pero si tú eres la jefa de hogar, la que trabaja, la que mantiene el hogar, eres tú quien va a recibir una bendición extra económicamente, porque la excelencia de tu trabajo marca un antes y un después en otras vidas. El que tú generes un buen funcionamiento en empresas o que tu trabajo, que es muy personalizado, que es muy específico, que es por excelencia, Dios lo va a premiar. Y ahí es cuando Dios pone el mensaje en el corazón de las personas que tienen que generarte el pago, que te aumenten el sueldo, que mereces más, porque tu trabajo vale mucho más de lo que te están pagando. Muchos de ustedes van a recibir un dinero adicional. Luego tenemos la carta de la muerte y renacimiento. Muchos de ustedes van a morir ante una fotografía. Esto es así. Esta carta me dice lo siguiente y me señala y apunta lo siguiente. Ustedes tienen una fotografía de la cual no te gusta como tú sales en esa fotografía. Por ejemplo, tienes esa fotografía y al momento de mirarla tú dices, no, es que ahí yo estaba muy, muy subida de peso. No me gusta ver esa foto o no me gusta ver esa fotografía porque yo estaba pasando por una depresión. Mi cara refleja el dolor o el duelo. Esa cara que ven ahí es una amargura que yo sentía en mi corazón porque no estaba con mis hijos, porque no estaba con mi esposo, etcétera. Cuando tú vuelvas a encontrar esa fotografía, tú vas a mirarla desde otro punto de vista. Y ahí te vas a dar cuenta que ha sanado una herida del alma, del corazón sobre todo. Y ya vas a decir, pero esa mujer ya no existe. Ese hombre ya no existe. Ese hombre o esa mujer ya murió. No está. Es un perfil que ya pasó a ser un espejismo. Ya no es real. Ya no es verdad. Ya no está. Ya no está vivo en tu cuerpo. Porque fue una etapa dolorosa. Fue una etapa donde quizás fue tanta la depresión que la ansiedad te llevó a comer más. Donde quizás la depresión marcó en tu rostro los ojos y una mirada muy triste, ojos caídos. Pero ahora ya no está esa mujer. Ya no está ese hombre. Y eso es lo que te va a permitir renacer. Y este renacimiento deja atrás toda huella que fue dolorosa. Toda huella que en algún momento tú sentías que era imborrable. Y ahora viene una etapa en tu vida que va a ser una de las más hermosas. Es tomarte una nueva fotografía. Mirarte con otros ojos. Mirarte y decir comparando ya no soy la misma. Alegrarte por la mujer y el hombre que eres hoy. Porque parte de este renacimiento es también parte de tu nueva vida. También la carta de la muerte me habla de un de una recompensa. Muchos de ustedes van a recibir recompensa por muchos factores, por muchos daños, por mucha inestabilidad económica, por muchos vacíos, por muchas lagunas mentales que a veces vinieron con la depresión, la tristeza, la nostalgia, por los duelos que te tocaron pasar, que se te olvidaron ciertas cosas de ti misma, de ti mismo. Y ese renacimiento trae el recuerdo que va a aflorar nuevamente en ti. Y a través de eso viene esa recompensa. Y te vas a ir olvidando de los hechos dolorosos que ya no nutren tu alma y tampoco tu cuerpo o las células de tu cuerpo en tu presente. 10 de espadas. El despido absoluto con fuerza, con poder y autoridad de tu parte ante todos los hechos dolorosos que viviste en esta vida hasta la fecha. Llegará un momento en que Géminis va a decir ok, hoy me levanto, hoy salgo de esa depresión, hoy ya no estoy más en cautiverio, no tengo más el cautiverio almático, ni espiritual, ni emocional, ni sentimental. Hoy me aferro a la vida, hoy me aferro a lo que es la alegría, la felicidad y al amparo de Dios. Vas a recibir mucha gracia de Dios y también te vas a despedir del oñejo, de las tormentas mentales, de lo que no te dejaba dormir, de ese cansancio. Ya suelta, libera, ya fue, ya pasó. Si alguien todavía no te perdona, si tú lo perdonaste, sigue orando por esa persona hasta que esa persona pueda perdonarte. Y si es al revés, que tú todavía no puedes perdonar a alguien, sigue orando para que Dios te ayude a perdonar. A veces, si uno se pone a pensar o a entender a Dios y a Jesús, cómo ellos pudieron perdonar nuestros pecados, cuál fue el precio que tuvo que pagar Jesús para que nuestros pecados fueran perdonados, quizás indagar en la muerte de Jesús te va a llevar a entender cómo poder perdonar a otra persona que te ha hecho daño o cómo poder pedirle perdón a alguien si tú le hiciste daño en algún momento. A veces ahí podemos encontrar también esa respuesta. Del 10 de espada pasamos al 10 de bastos, tu última carta, que habla de un cambio que va a venir de manera repentina. Muchos de ustedes quizás tendrán que cambiarse de casa, de ciudad o simplemente hacer un viaje, del cual va a resultar un viaje muy resolutivo en muchas áreas de tu vida. Siento que vas a encontrar muchas respuestas en ese viaje. Me hablan y me muestran la misma imagen, no me acuerdo de qué signo fue, parece que fue de Leo, no recuerdo bien, pero me mostraban un vagón de tren y que alguien hacía un viaje y miraba por la ventana. Me muestran algo muy similar que vas a hacer un viaje o a un lugar donde hay mucha nieve, donde hay volcán, bosques, pinos, mucho lugar frío en esas ciudades. Te veo tomando chocolate, cosas calientes, cosas que salen así como ese vapor, te veo comiendo cosas más dulces por el frío de ese lugar y te veo siendo un viaje, un viaje muy reconfortante. Para otras personas va a ser en un lugar opuesto, mucho calor, más caribe o más arena, más blanquita, agua mucho más calentita, etcétera. Lo más importante hay, veo tomando jugo de piña o jugo de coco, veo tomando algunos. El día de basto me muestra que muchos de ustedes van a aceptar el cambio que por destino viene para muchos de ustedes. Esto, insisto, va a ser de manera repentina, pero esto va a traer una gran, como un mensaje reconfortante. Muchos de ustedes en ese viaje van a recibir respuestas, confirmaciones de aquellas cosas que en algún momento tú pensaste que no tenían respuestas. Es la naturaleza, las imágenes o el que tú conectes con la naturaleza. Si vas a hacer ese viaje, por favor, toca. Si es la nieve, toca un ratito ahí. Siente ese árbol, siente el pasto, siente la nieve, siente la lluvia. Si vas a estar en un lugar más cálido, toca lo que hay ahí de la naturaleza y vas a empezar a recibir respuestas. Dios te va a responder por medio de la naturaleza y ahí te vas a dar cuenta que Dios está en todo lugar. No necesariamente va a estar en tu habitación donde oras, sino que donde quieras que tú vayas. Su luz se presenta, su presencia para revelarte mucha información. ¡Guau! Lectura que te ha tocado. ¡Mansa lectura! Tremenda lectura para Gémeis. Bien, vamos con un mensaje del oráculo de la transformación. Cuidar de los mayores. Mensaje para Gémeis. Cuidar de los mayores. Esta carta indica que los roles padre-hijo se han invertido y que usted es quien se ocupa ahora de sus padres. Cuidar de nuestros mayores o seres queridos, enfermos, puede cambiarnos la vida radicalmente. Es normal que se preocupe de que estén cómodos y lo más sano posible. Pero, ¿se está ocupando de su salud y de su comodidad personal? Si le ha salido esta carta es porque sus padres son ahora un peso para usted y se le anima a pedir ayuda a profesionales médicos y a otros miembros de la familia. Puede que diera por seguro que nadie le ayudaría y, sin embargo, es esencial para el bienestar de sus padres y de usted mismo recibir una asistencia apropiada. No porque queramos a alguien estamos obligados a convertirnos en un superhéroe o a destruirnos a nosotros mismos para salvarlo. El amor considera el bienestar de todos, el suyo incluido. Significados alternativos. Ocuparnos de un amigo o de un pariente cercano. Decidir dónde vivirán nuestros padres ya mayores. Reparar la relación con nuestros padres. Vamos ahora con el mensaje del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Número 15. Vamos con el número 15 para ti. Gémenis. Dios te dice así. La esperanza. Sigues esperando los cambios y los milagros. Los cambios los generas tú y estás listo. Pero la esperanza es algo duradero y se prolonga en el tiempo. Es bello saber que llevas la esperanza como un altar sagrado. Es único aquel que la lleva. Es un estandarte que pocos saben llevar, confiados de que él es real. Llévala con orgullo. Es parte de tu humildad. Gémenis, espero que te haya gustado tu lectura. Quiero anunciarles que ya tenemos el lanzamiento de nuestro cuarto libro como canal, El Alfolí, El Árbol de la Verdad. Es un libro que aún no está a la venta, aún está en proceso de edición. Ya tiene dos oraciones muy potentes que Dios dejó para toda la humanidad. Así es que espero que pronto pueda estar en tus manos, que pronto pueda ser luz y que siga siendo luz, igual que nuestros tres libros como canal, en tu casa, en tu hogar. Recordarte que tenemos El Espejismo de la Luz en la Tierra, El Profeta de Israel y Milagros del Cielo. Que estén muy bien y espero que te haya gustado tu lectura. Chau, chau.